¿Quieres hablar mientras? Bueno, mientras prepara, no se importa que vaya a presentar. Primero agradecerle que haya hecho el esfuerzo de venir porque ha tenido bastantes contratiempos y lo ha culminado con un pequeño percance en la carretera como os comentaba antes. Bueno, pues hoy tenemos como ponente a Pedro Gómez Romero, que es doctor en Química por la Universidad de Georgetown, profesor de Investigación y divulgador científico del CSIC y además director del grupo de investigación NeoEnergy en el Centro de Investigación de Nanociencia y Nanotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como lo hace la presentación también más detallada Germán, contamos con Germán de la Fuente, que es de la casa y es profesor doctor en el Instituto de Ciencia y los Materials de Lagún, que hará la presentación. Perfecto, bueno, empiezo ya, ¿no? Así ya, mientras respira, Pedro. Bueno, yo he tenido el honor de conocer a Pedro como amigo hace muchos años, cuando hacía la tesis en la Universidad de Georgetown, antes de que la Universidad de Georgetown fuese famosa porque estudió allí un permitido. Ella era conocida desde el año 1600 y pico, que hay un edificio allí que en Estados Unidos no es muy común. Si hay un edificio o una universidad en Estados Unidos del 1600 y pico, algo es algo y esa universidad está viva. Y es una universidad con gran prestigio en Estados Unidos. Y además, Pedro hizo el doctorado en Química, en Ciencias Químicas allí, y es una de las universidades que tiene un fuente de química muy conocido y muy respetado en Estados Unidos. Entonces, yo voy a ser muy breve, mientras respira un poco Pedro. Pedro es químico, es químico de estado sólido, es químico molecular, pues yo creo yo en la química molecular, tirando un poco hacia los macromoleculares, hacia el estado sólido. Entonces, ha visto lo bueno de los dos puntos, de la química molecular y del estado sólido, y ha sintetizado de alguna manera a lo largo de su carrera una nueva vía de trabajo en lo que son los materiales híbridos, que contienen una parte molecular y otra parte clásica de estado sólido. Y de hecho, es coeditor con Clement Sánchez, un hispano-francés, que está en el CNRS en París, y es una figura mundial en el tema de híbridos, de un volumen que debe ser de los primeros, si no es el primero, que ha aparecido en el tema de materiales híbridos. Entonces, trabaja en química de estado sólido y en materiales, y es un excelente divulgador. Ha escrito dos libros, con los cuales, espero no cometer ningún error, ni creo que es cierto, han llevado dos premios, uno en La Coruña, en mi ciudad, hace unos cuantos años, y fue su primer libro, y el segundo que tiene publicado recientemente en la editorial de la síntesis. Podéis ver su página web, y no voy a decir más que tiene una página muy interesante de divulgación, que os recomiendo a todos, que se llama cienciateca.com, ¿es correcto? Cienciateca.com, desde hace unos años. Ahora hay una página oficial, que se llama cienciateca.com, la de Pedro Esconce, y os recomiendo ver la de Pedro, a pesar de ser yo miembro del CSIC. Entonces, con eso yo creo que, lo único que me queda decir, es que es un placer para mí, y que el que Pedro esté aquí, que haya venido a darnos una conferencia, a pesar de las grandes dificultades, por las que ha pasado. Entonces, muchas gracias, y adelante con la... Muchas gracias, hermano. Sí, ponte allí, que es mucho más cómodo. Tenemos que conseguir que la función F5... Ahí. A ver ahora. Que el orden de los factores aquí fique ante la frontera. Bien, vamos a ver. Sí, sí, ya, ya. Vale, ahora. Al haber conectado esto, antes de que el PowerPoint se activara, obviamente que no va a funcionar. Ahora no le voy a poner. Sí, sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, y por la presencia. Realmente yo vengo un poco alterado por el camino. Supongo que el camino siempre te enseña. Pero de lo que íbamos a hablar era de esto. Es un tema que es tan importante que realmente espero que valga la pena el camino y los sufrimientos. es una presentación totalmente de divulgación. Esta de divulgación que una versión muy parecida la presenté en la Comisión Nacional de la Energía. y uno de los presentes, era una, se suponía que era una invitación para dar una charla de divulgación, pero uno de los presentes me hizo el siguiente comentario al lago envenenado. Enhorabuena porque usted ha sido capaz de hacer una presentación que vale desde un instituto de enseñanza secundaria hasta la Comisión Nacional de la Energía. Le agradecí el cumplido porque para mí es un cumplido que compare la Comisión Nacional de la Energía con el sitio donde se forja el futuro. En los institutos y en las universidades, señores. Así que esta es mi presentación que realmente vale para todo el mundo que tenga un poco de sentido común. La R por E elevado a evolución de la energía. Un juego de, nada de palabras, de ecuaciones, tampoco, pero en fin, entre los dos mundos. Palabras, ecuaciones, aquí lidiamos con las dos. Yo espero poder transmitir hasta qué punto necesitamos, veremos, una re-evolución tras otra que haga posible una re-evolución tecnológica. Pero, vamos a empezar por el principio. El principio es un maravilloso planeta azul, podríamos apagar alguna luz por aquí. El planeta azul que, de noche, se convierte en planeta árbol de Navidad. A esa maravillosa biosfera le ha crecido lo que podríamos denominar una tecnosfera. Es conocida esta imagen y nos dice que la humanidad tiene infinidad de antorchas tecnológicas. Tenemos muchas hogueras tecnológicas. Cualquier extraterrestre vería que aquí vive una especie nosotros no nos gusta decir inteligente. Lo que está claro es que es una especie que gasta energía por un tubo. No sé cómo de inteligente, pero, desde luego, mucha energía. ¿Por qué? Para violar las leyes de la termodinámica. Cuando se le dice a los niños aquello de, bueno, a los chavales de la ESO, ¿no? Esto sirve, uso estos conceptos para explicar un poquito de termodinámica, no a la Comisión Nacional de la Energía, ni aquí, pero les explico que tanto una célula como una ciudad son sistemas ordenados y parecen contradecir ese principio de tirar al desorden, tirar al desorden, pues no. Una semilla la pones y crece un árbol, es orden, ¿no? Sí, claro, ¿a costa de qué? A costa de energía. En el caso de un metabolismo biológico tenemos estas funciones y una energía que se llama somática. En el caso de un, podríamos llamar metabolismo social, un superorganismo como nuestra sociedad humana, tenemos unas funciones que se parecen sospechosamente eso de defensa, ¿eh? Muy importante la defensa o el ataque, lo que sea. Y una energía que se considera exosomática. Es, aparte de nuestro metabolismo. Primer paso, ¿cómo se comparan? Bueno, esta gráfica nos da una idea. Esta viene de esta referencia de aquí, un libro de medio ambiente muy interesante en el que el autor nos da las cifras de cuánto gasta una sociedad por persona y día a medida que se hace más y más compleja. Una sociedad primitiva vendría a ser sin ningún gasto social 2.000 kilocalorías por persona y día. Efectivamente, una dieta mediterránea promedio, ¿no? A medida que hay que ir a por agua, recoger, cazar, agricultura, se vuelve más cara nuestra existencia social. Hay un par de saltos cualitativos. Uno es aquí en la revolución industrial cuando un tal James Watt reinventa una máquina que había reinventado un tal Newcomen que a su vez se había basado en otros diseños. esa revolución industrial asociada al polinomio carbón, hierro, Reino Unido, siglo XIX, constituye un salto cualitativo que no tiene nada que ver con el nuevo salto cualitativo del siglo XX, petróleo, Estados Unidos. Es otro polinomio en el que estamos viviendo. Primera conclusión, la energía somática son 2.000 kilocalorías, persona y día. La energía exosomática son dos órdenes de magnitud más. ¿Vale? Nos quedamos con esa idea cien veces más. Segunda conclusión, hay países desarrollados y países desarrollados. Los inventores del modelo consumista pues se salen, se salen de la gráfica efectivamente. Esta es la gráfica que suelo presentar pues un poco digamos estadística, limpia, neta, pero a mí me gusta llegar al corazón de la gente y que la gente sienta lo que estoy diciendo y para eso tengo otra metáfora. Esto no lo presenté en la Comisión Nacional de la Energía, no quería insultarlos, ¿eh? De lo divino y lo humano Human vs. Technology Power La palanca, señores, ¿qué inventó? El mejor invento desde el pan con tomate probablemente. Tú fíjate cómo se equilibra eso. Lo conté y está bien, ¿eh? Está bien, o sea, que no lo conté y que está bien. Es así. ¿De qué va esto? Esto va de poner nuestra potencia, nuestra humilde potencia humana al servicio de nuestra sociedad. El Flippy lo hacía no hace muchas semanas, ¿eh? En el hormiguero. Cogía Flippy, le daba vueltas a unos pedales malamente porque el hombre es torpe de cojones, pero bueno, el hombre intentaba alimentar no sé qué pequeño dispositivo dándole pedales a, claro, la Dinamo, pero si eso es viejo. Bien, ahora se lleva, se lleva, está de moda entrenar por potencia. No sé si vais al gimnasio, pero antes tú subías a la bicicleta y te ponía las kilocalorías que quemabas. Es tan deprimente que lo cambiaron. No, entrenar por potencia. Tú le das a una bici y ¿qué potencia le das? Hay una bella señorita pero da igual, 100 vatios. Yo lo probé y 100 vatios, 100 vatios. Bueno, pues ya está, 100 vatios es una bombilla y les explico a los chavales. 100 vatios es potencia. 100 vatios es potencia. ¿Qué quieres? ¿Una hora de luz? Pues dale 100 vatios durante una hora. Eso se llama 100 vatios. Y ala, a iluminar. ¿Cuántas horas quieres de bombilla? Pues ala, tantas de iluminar. Claro, eso es fácil. Una bombillita es fácil. Pero ¿qué pasa con una tele que tiene 400 vatios? Necesitas toda la familia para ver la tele. Ver la tele en familia está bien, no pasa nada. Y el microondas que ya llega a 1000 vatios, ¿qué hacemos? Joder, aquí ya hacen falta los vecinos. Para tu propio microondas. Y el aire acondicionado, 2400 vatios. Aquí ya lucra al vecindario. Y por supuesto, ya piensa uno, ¿qué más hay en casa que gaste más? Bueno, obviamente, el coche. Efectivamente, me tomen la molestia de hacerlo bien. Ah, por cierto, si alguien ve algún error en la conversión, 100 caballos de vapor, dependiendo si son jospa o americano o caballo de vapor, son abultos. Eso es 73.600 vatios. Se puede confirmar. Hacer el cálculo que es súper pedagógico. Se os ocurre un medio de transporte todavía menos ecológico que el pobre Prius que me ha traído hasta aquí. Este es un coche pequeñito, ¿eh? No, 100 caballos. Pues sí, ida por los niños en el 4x4. Eso es lo típico, 313 caballos de vapor. Y peor todavía, el superyumbo este del cual está tirando el toare. En una ocasión intenté hacer el ejercicio de calcular la potencia de esto. Le pregunté a un piloto, ¿esto qué potencia tienen caballos? Y se me rió un poco, dice, aquí no hablamos de caballos. Ellos hablan de thrust, ¿vale? O sea, es fuerza. Los motores, cada uno tiene 5.000 libras de fuerza. Así que 4x5.000. Es igual. Haceros una idea de lo que cuesta esto llevar por carretera, haceros una idea de lo que cuesta esto para traspasar el Atlántico volando. Es muy sencillo. Tranquilos, no pasa nada porque hay individuos súper, súper prestigiosos en nuestra sociedad que arrancan una potencia cinco veces superior a la de nosotros. Por lo cual estamos saldados. Eso sí, necesitaré, bueno, 500 vatios. Joder. Tenemos un problema, ¿no? Efectivamente, tenemos un problema porque lo que nos dicen los técnicos es que en el siglo XX a finales gastábamos 12 teravatios de potencia al mundo y 28 teravatios es lo que se prevé para mitad de este siglo. Ese es el cambio de panorama, más del doble. Por cierto, ya adelantamos una cosa. Esa potencia sale en el 80% de los combustibles fósiles. Petróleo, carbón, gas natural, un 80%. 85, 85. Ha ido bajando un poquito, pero vamos, en este caso es 85. 12 teravatios. Madre mía, cuántas... Vamos a poner, vamos a hacer un poco de aritmética. 12 teravatios con esos 0 para los chicos de la ESO. A 100 vatios por humano pues salen 120.000 millones de humanos serían suficientes para alimentar nuestra sociedad hoy. Ya está. 120.000 millones de humanos a 6.000 millones de humanos por tierra pues hacen falta 20 tierras. Ya está. Por eso es tan importante la exploración espacial. Necesitamos encontrar 20 planetas como los nuestros llenos de gilipollas como nosotros que trabajen para nosotros esclavizadamente. Cuando cuentas esto claro, qué esperanza es. O sea, de repente a la gente la dejas sin esperanza. O sea, qué remedio tenemos si esas son las cuentas y no hace falta ni álgebra. ¿Habéis visto una X por ahí? No. Ni álgebra aritmética. ¿Qué esperanza tenemos? Efectivamente, queridos amigos, compañeros y creyentes y creyentes en la ciencia. La única esperanza que tenemos es la palanca. La única esperanza que tenemos es el conocimiento. Es descubrir la palanca que nos permita alimentar de una manera sostenible una sociedad abusiva como la nuestra con el tema de la energía. Hay esperanza. Existe la solución. Se puede hacer. Si no fuera por ese conocimiento maravilloso estaríamos bien jodidos. Así que, bueno, lo que decíamos el 85, quizá ahora el 80% de la energía que consumimos viene del petróleo. De los combustibles fósiles, por favor, que digo yo del petróleo. El petróleo lo que pasa es que domina el transporte. ¿Qué porcentaje del transporte depende del petróleo hoy en día? Claro, cuando te pones a pensar es fácil terrestre. Bueno, aún cambia el tren eléctrico pero gran parte. ¿Aéreo? 100%. ¿Naval? 100%. El transporte depende del petróleo y además el petróleo va a ser el primero que nos dé dolores de cabeza aunque no se agote. Ah, sí, no, una cuestión. Esto suena bueno, ¿por qué no podemos hacer ahorro y eficiencia energética? 12 teravatios podríamos curvar eso y no llegar a 28, quedarnos en 23. ¿Por qué a todo experto que le preguntas te dice que el consumo global de energía va a seguir aumentando? Como no tenemos tiempo porque he llegado tan tarde lo voy a resumir en una sola palabra. Es injusto, absolutamente injusto, pero la palabra es China y si queréis dos palabras es China India tres sería China India Brasil etc. Los países emergentes están gastando más energía cada vez y no les podemos decir nada porque per cápita obviamente gastan bastante menos que nosotros. Esto lo hacemos porque la energía nos hace vivir bien. Esta gráfica que fue inspirada en una gráfica de Physics Today salió algo parecido y me gustó y hice una todavía mejor con 92 países le metí para el libro este Un planeta en busca de energía aprovecho aquí para hablar de mi libro como umbral editorial síntesis va a descansar. Aquí tenemos los países del cuarto mundo no gastan nada de energía y el índice de desarrollo humano que no es solo PIB que incluye alfabetización esperanza de vida mortalidad infantil que realmente intenta ser una medida de la ONU del bienestar social es mísero. Los países que más gastan viven bien y gastan mucha energía efectivamente. La conclusión el gran mensaje de esta gráfica es que la tendencia normalmente no bebo agua pero es que he tenido un viaje muy bueno que la tendencia no es lineal obviamente no solo no es lineal es marcadamente curvada marcadamente curvada no gasta uno el doble y vive el doble mejor y habréis buscado Spain por ahí ¿no? habéis encontrado Spain Spain aquí está por una vez casi que podemos presumir de estar en el sitio correcto de la gráfica vivimos de puta madre y gastamos pues relativamente poco pero hay que ser un poco autocríticos y menos indulgentes con nosotros mismos yo creo esto es una opinión en esta en esta en esta charla van a salir muchos datos ya han salido datos duros crudos y también opinión mi opinión es que estamos ahí porque nos incorporamos tarde y mal a lo que se da en llamar el estado del bienestar pero cada vez nos movemos más en aquella dirección ¿de dónde sale toda esa energía? y me diréis bueno ya lo hemos dicho de los combustibles fósiles sí pero aquí viene y esto sí se lo puse a la Comisión Nacional de la Energía con ton morro aquí viene la parte filosófica a ver vamos a ser un poco indiosíos seamos un poco indiosíos ¿de dónde viene toda esa energía? del sol por supuesto que toda la energía viene del sol yo ya sé que la gente lo sabe sobre todo a nivel universitario pero hay que reflexionar y sobre todo quiero compartir con vosotros elementos digamos divulgativos y pedagógicos que yo uso para contar a la gente que en el fondo es a la que le va a tocar pagar el pato porque lo vamos a pagar todos ¿por qué tenemos que volver a mirar al sol? no es que tengamos mucha energía solar obviamente pero ¿qué es el carbón el petróleo y el gas natural sino sol en conserva? lo que yo llamo sol en conserva el carbón se produjo hace 300 millones de años durante el periodo carbonífero mira que casualidad y se tiró el sol 65 millonacos de años brillando para que unos helechos que eran más parecidos a secuoyas que helechos fijaran el CO2 de entonces y nos lo brindaran a nosotros desde la revolución industrial para que en 200 años nos lo quememos nos dicen los expertos tranquilos que aún queda carbón para 100 años conviene ver las cosas en contexto y en este caso el contexto tiene que ser geológico porque el carbón lo es el petróleo no procede de los helechos pero da igual 10-200 millones de años y el gas natural más de lo mismo además la biomasa que la he pintado de verde porque como sabéis se puede considerar sostenible también procede del sol como proceden la energía eólica hidroeléctrica que son el resultado de un vigoroso clima cuyo motor en definitiva es el sol la atmósfera y a través de la atmósfera el sol las únicas que no son solares son la nuclear geotérmica y la así que llevamos un siglo bueno por cierto alguien nos había parado a pensar es un pensamiento ya filosófico pero casi poético hay que hacerle ver a la gente ¿os habéis dado cuenta de que cuando conducimos nuestros coches por la chimenea si el tubo de escape es una chimenea nuestros coches tienen chimenea no sé si habéis caído pero los coches tienen chimenea y por la chimenea salen moléculas de CO2 cuyos átomos de carbono estuvieron descansando durante millones de años son átomos de carbono arcaicos de hace esos millones de años ¿no es como poético pensarlo? claro ese es el problema llevamos un ritmo de vida en el que estamos quemando digamos las joyas de la abuela el carbón el petróleo un siglo pues eso una diezma parte de millón de años quemando nuestro capital y aquí le digo a la gente capital y no renta porque si es renta anda que menudos plazos tiene esto y luego les digo a los chavales esto es una pregunta retórica es sostenible esta situación es una pregunta retórica obviamente por supuesto que no es sostenible no es sostenible por muchas razones entre otras cosas el medio ambiente y el calentamiento global pero eso la gente ha hablado mucho y yo no voy a hablar prácticamente nada en cambio el personal no ha oído hablar del pico de Juve el pico hoy por favor me podéis levantar la mano de verdad de corazón quien haya leído algo o oído o sabido algo del peak oil el hubert peak o algo así bueno hubert es este señor y hay que darle crédito king hubert es que si me levantáis la mano todo ya no lo explico claro king hubert era un geólogo trabajaba para una multinacional norteamericana y en los años 50 se preguntó cuánto petróleo queda en el subsuelo norteamericano hasta cuándo vamos a poder extraer petróleo americano hizo un bueno una especie de este no es mi cálculo es una estimación muy sencilla una ley muy sencilla tipo gaussiana y no tiene que ver con estadísticas una digamos evolución temporal llegó a la conclusión de que la evolución temporal de un recurso no renovable digamos el petróleo sigue una pauta él decía que de una gaussiana simétrica primero muy lentamente luego crece parece exponencial luego empieza a saturarse llega a un punto de producción máxima y luego decrece de la misma manera ahí está esto lo hizo en los años 50 hizo unas publicaciones unas conferencias y en los años 50 dijo predijo que allá para los años 70 el petróleo norteamericano excepto Alaska en Hawái por cierto Alaska muy importante y el polo norte ahí queda petróleo todavía tocaría techo en alrededor de los años 70 esto lo dijo 20 años antes obviamente que en aquella época en los años 50 los norteamericanos lo único que pensaban era comprarse un coche más grande que el de los Jones de al lado o sea que le hicieron poquito caso nada nada en absoluto sin embargo la historia de la extracción de petróleo norteamericano le dio toda la razón al hombre coincidió incluso demasiado bien para un modelo ya estaréis de acuerdo conmigo en que es hasta demasiado buena la coincidencia el caso es que la cosa tocó techo en los 70 hombre si se tienen en cuenta esas predicciones pues los políticos y los como se dice en Georgetown que es donde se forman todos ellos policy makers no los políticos los políticos son una cosa y los que hacen la política son otra aquí solo tenemos políticos no tenemos gente que haga política porque la política es necesaria no me voy yo la política es necesaria para tener en cuenta estas predicciones y hacer alternativas a irse allá donde el petróleo está obviamente que que casualidad durante estos años los Estados Unidos se fueron al Golfo Persico al Oriente Próximo a buscar el petróleo allí donde estaba bien eso es historia y esto es mi introducción al tema esta es la predicción que hicieron seguidores de Hoover un tal Campbell y la Herrer allá en el año 1998 en donde dan esta bueno tienen una especie de son también del gremio de supongo que son rebotados geólogos rebotados de las multinacionales porque si no nos explican el caso es que esto lo vi en el Enruel cuando estuve de sabático en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Colorado y esta gráfica que por el 98 predecía que el petróleo global tocaría techo allá por el año ahora entre el 2000 y 2010 esa gráfica me hizo pensar y pensar que el tema era suficientemente importante yo ya estaba interesado en la energía obviamente ya hacía mis cositas pero esto realmente fue y por eso la pongo el principio de mi interés por la divulgación en energía no sólo la investigación la divulgación evaluar el área de esta curva es muy difícil supongo que Hoover lo tuvo más fácil pero evaluar el área total digamos las existencias de petróleo global es muy difícil ¿por qué? pues porque le tienes que preguntar al primo Saúd claro y te va a decir el primo Saúd cuánto petróleo cree el que queda en el subsuelo de Arabia Saudí pues yo creo que no mi duda es si lo sabe yo creo que ni lo sabe digo primo porque como todos somos hermanos pues el primo el primo de Arabia Saudí no creo que estemos dispuestos a compartir esa información es demasiado estratégica con lo cual nadie sabe hay infinidad de predicciones acerca de cuándo tocaremos el punto el cénit del petróleo el máximo de producción ¿por qué es este punto y no este el que nos debe preocupar? bueno cuando escuchéis a un experto que diga yo soy experto en energía y les puedo asegurar que petróleo queda para años años y décadas y décadas y os diga y seguiremos quemando petróleo durante décadas cuando os diga eso y diga que es un experto tenéis que saber que estáis ante un demagogo ¿por qué? porque todo lo que ha dicho es cierto queda petróleo por un tubo queda al menos tanto como hemos quemado hasta ahora y es cierto seguiremos quemándolo ¿por qué? porque las tecnologías no se inventan así y cambian el mundo de un día a otro pero es demagogia porque es una verdad inútil el punto que nos debe preocupar no es este extinción agotamiento es cuando queda cuando se ha agotado el 85% creo que es sino este el punto de producción máxima ¿por qué ese es el que nos debe preocupar? obviamente porque si se dan tres condiciones a saber una que la demanda digamos que la oferta la producción del bien deseado oro negro se estanca dos que la demanda sigue aumentando y todo chino apunta en esa dirección y tres que hemos sido lo suficientemente estúpidos como para no encontrar o buscar alternativas entonces la palabra crisis creedme adquirirá un nuevo significado o sea esta de financiera será una crisis de Mickey Mouse una crisis en la que de repente los policy makers la gente de Wall Street y todos nosotros nos damos cuenta que no tenemos el suero que mueve nuestra sociedad esa sí sería una crisis ¿vale? ahora ahora es el momento bueno y hace diez años también era el momento incluso hace más años también era el momento de preparar alternativas es estúpido que en una crisis como en la de los 70 hubiera principio de estudios de energía solar de esto del otro y que se pararan ¿por qué? porque el petróleo bajó de precio hombre de Dios el mercado lo regula todo bueno ahora ya sabemos que eso es mentira ¿vale? así que ya nos podemos ir a casa sabiendo que el mercado no lo regula todo yo no soy antimercado en absoluto esto es opinión el mercado es una parte muy importante de nuestro metabolismo social pero es el sistema digestivo y lo tenemos hipertrofiado en cambio el sistema neurológico social es casi inexistente aquí están los optimistas tranquilos no pasa nada os habréis dado cuenta que la gráfica de antes es rara ¿no? porque ahora ya hemos pasado casi del 2010 y no hemos tocado techo yo no sé si hemos tocado techo estas subidas de precio y tal me dicen que no que no que no ahora los expertos dicen que en lugar de un punto de producción máxima podría haber una meseta una meseta de producción máxima y los oficialistas optimistas de Estados Unidos dicen que no que tranquilos que según el escenario el punto de producción máxima ya no dicen que no habrá punto de producción máxima es estúpido decir que no habrá punto de producción máxima porque tiene aunque la gaussiana esa no sea gaussiana aunque la curva no sea simétrica petróleo tiene que dejar de fluir de emanar a la fuerza así que algún punto o meseta de producción máxima habrá pero los optimistas dicen que tranquilos que en el 2037 o y o más según los escenarios ¿sabéis lo que yo os digo? pues que tengo dos hijos uno ya mayorcito y la otra de ocho meses que casi no me deja venir aquí y y que a mí me da igual que sea ya que en diez años os lo juro me da igual lo que tengo claro es que quiero que ellos vivan en una sociedad al menos tan buena como la mía y para hacer eso es una condición sine qua non que quiere decir o sí o sí que nos movamos ahora e inventemos la energía del futuro eso está claro ese es mi mensaje el mensaje de mis conferencias es ese obviamente va más dirigido a los de la Comisión Nacional de la Energía que a que a los del Instituto pero bueno además la situación no es sostenible porque el clima se nos va de las manos y esto como algo lo hizo con una grúa para que voy yo a insistir más si ya está súper sabido me da igual aunque no haya cambio climático más vale que nos movamos ya además está lo que podríamos hacer con el petróleo en lugar de quemarlo con el petróleo como muy bien sabéis todos podríamos hacer polímeros plásticos pigmentos pinturas productos químicos pavimentos y pistas de tenis y esto es sólo la parte de la lista que empieza con la P hay infinidad el petróleo es una materia prima valiosísima como origen de hidrocarburos de todo tipo entonces quemar el petróleo es como quemar nuestra casa o la casa de nuestros hijos mejor y además está la calidad de vida entre las que incluyo contaminación ambiental que todos sabemos las evidentes las contaminaciones evidentes mareas negras que como las pagamos entre todos no se nota en el precio del petróleo la contaminación acústica la salud el asma y lo que yo llamo y no lo he oído por ahí ni lo he leído pero contaminación social porque resulta que otros lo llaman guerras estratégicas es decir cuando Estados Unidos va a Irak a por el petróleo y dice que es para llevar la democracia pues yo a eso lo llamo contaminación social y no estoy bromeando y yo creo que no es demagogia cuando los americanos piensan que su gasolina es la más barata y yo quiero muchísimo a Estados Unidos como país y Sherman lo sabe muy bien muy bien digamos digamos que somos jeffersonianos pero que no que ahora no se lleva eso pues precisamente porque es un país al que admiro mucho tengo que criticar políticas como pues la de Bush y lamentablemente la que está haciendo Obama tampoco va muy allá la gasolina de Estados Unidos es la más cara del mundo porque la paga con la sangre de sus hijos y esto no es demagogia yo no estaría dispuesto en absoluto a que se me llevaran a mi hijo a luchar por una guerra en la que dicen que van a llevar la democracia a Irak lamentablemente pues eso que digo Obama ahora en vez de Irak tiene Afganistán pero bueno esto esto no es ciencia pero es que resulta que la ciencia la tecnología y la sociedad forman un nudo muy complejo y hay que hablar de todo eso y yo creo que hay que tener la valentía de decir todo eso cuando hablamos de eso esta también es una pregunta retórica aunque no lo parece esta no lo parece hay quien piensa que no es posible cambiar pero ¿cómo vamos a cambiar así? esta es como ¿es posible otro mundo mejor? ¿es posible? ¿utópico? dice ya estamos el utópico de turno yo soy científico pero valoro muchísimo otras disciplinas y hay una disciplina que es genial para divulgar esto no la ciencia la historia para responder a esa pregunta que no es retórica vamos a hacer un poco de historia de la ciencia y la civilización historias de evolución tecnológica esto es un pastín un anuncio real de una revista real de 1898 es decir hace 100 años y aquí vemos como se anunciaba no solo calor sino luz con combustibles fósiles mi abuela todavía tenía un quinqué como estos de queroseno eran apestosos hacían humillo pero daban luz esto hace solo 100 años nuestros abuelos y en la gente más joven los bisabuelos alumbraban sus casas con combustibles fósiles era así yo me imagino cuando vi esto y pensé y reflexioné acerca de esto me imaginé al señor Albert Einstein escribiendo el manuscrito de su teoría de la relatividad restringida la que publicó en 1905 creo recordar pues seguro que con ordenador ni máquina de escribir no usaba 1905 lo escribiría a mano seguramente de noche porque trabajaban en la oficina de patentes pero con qué luz lo haría es especulación pero yo me imagino que con algo así la teoría de la relatividad restringida dio la luz con combustibles fósiles ¿por qué? porque no había otra cosa hombre por Dios eran tiempos antiguos seguro que no había otra cosa 1898 entonces ¿cuándo se inventó la gran idea? la idea por antonomasia la lámpara incandescente 1898 bueno pues nos dicen que un tal Thomas Alva Edison que dicen que era inventor yo creo que era más entreprender que inventor inventó esto en anda no lo dice en en 18 a ver ahora os lo diré 1879 ¿verdad? eran como sí casi 20 años antes lo que no se suele comentar fuera del Reino Unido supongo es que un tal Joseph Swan y aquí hago un pequeño una pequeña discreción es que me gustan las discresiones y como no doy clase no las puedo permitir eso es general aquí 1879 pues eso aquí se ha borrado la fecha pero básicamente era un año antes venía a ser un año antes o después resulta que Joseph Swan británico había inventado la misma cosa que Edison esto es una pequeña discresión para contar a la gente que la ciencia no la hace el gran inventor aislado con la luz la antorcha de la luz en una mano y la otra atada a la espalda por falta de financiación no 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 se hace así Edison tenía toda una factoría de inventores en casa como sabéis y la ciencia y la tecnología se hacen colectivamente ese es el mensaje que suelo dar bueno y otro mensaje que Joseph Swan era británico y no lo conoce nadie y Thomas Edison era americano y lo conoce todo el mundo y además que cada uno consiguió digamos que murió bueno Joseph Swan como era británico murió Sir Joseph Swan y Edison como era americano murió rico parece que el mundo guarde para cada uno lo suyo la historia la historia nos hace ver con perspectiva que cambiar es posible que hemos cambiado antes hemos cambiado antes ya se ha hecho y lo vamos a tener que volver a hacer porque nuestra especie favorita tiene el récord absoluto de haber tardado un siglo en sacar los combustibles fósiles de las casas y tirarlos a la calle eso es todo lo que hemos hecho sacarlos de las casas bueno ya es algo ya es algo ¿no? pero un siglo para eso es un poco lento somos un poquito lentos los reflejos de la especie van lentos el cambio se hizo y no era fácil porque os imagináis a Edison con la bombilla le digo a los chavales coge la bombilla y de repente dice ¿y ahora dónde enchufo yo esto? porque efectivamente el enchufe se inventó después que la bombilla bueno es una broma de esas que haces para hacerles ver que inventas la bombilla y no tienes un sistema de electrificación ya que se ha hecho alguien antes para que tú enchufes tu bombillita si de repente inventas el hidrógeno como combustible secundario como vector energético tendrás que hacer hidrogeneras efectivamente no es fácil no es sencillo es una misión titánica pero se ha hecho antes se ha inventado y se ha desarrollado todo el sistema eléctrico así que vamos con esta ¡guau! con esta breve introducción acabamos la primera parte porque claro no, lo que pasa es que es muy importante llegar a la gente para que todo el mundo se dé cuenta de la dimensión del problema que se nos viene encima yo creo que con esta breve introducción ha servido para dar esos factores emocionales realmente uno tiene que sentir que hay que hacer algo la solución al negro panorama de la energía bueno cada maestrillo tiene su librillo yo suelo apuntar tres grandes frentes de investigación y desarrollo nos hacen falta combustibles más limpios yo he puesto el hidrógeno un poco de forma corporativista porque es parte de lo que yo hago pero en absoluto es lo único combustibles más limpios ¿por qué? porque todo va con combustibles o sea el coche eléctrico también lo incluyo fuentes renovables de energía primaria porque los combustibles el hidrógeno no crece en los árboles y finalmente last but not least y es el mejor ejemplo del last but not least ahorro y eficiencia energética es lo último pero es lo primero que deberíamos hacer en fin combustibles más limpios digamos que a corto plazo se han planteado los biocombustibles como sabéis tenemos el biodiesel que procede de oleas ginosas que sustituye o se mezcla con el diésel del combustible fósil que viene a ser un 20-80 tampoco es ninguna maravilla pero bueno es un principio también está el bioetanol que Brasil es un maestro del bioetanol llevan décadas haciéndolo y con mucho éxito claro a costa de deforestar probablemente eso es parte del problema de los bios se mezcla o sustituye a la gasolina y procede de carbohidratos o azúcares vale a medio plazo las pilas de hidrógeno pilas de combustible que usarían hidrógeno metanol metano eso lo pongo siempre ha estado con interrogación y finalmente baterías recargables para tracción eléctrica de vehículos pero obviamente la electricidad tampoco crecen los árboles ese es básicamente el portafolio es el panorama que tenemos es un poco pobre la verdad y va con retraso empecemos con los biocombustibles de forma muy breve sabéis que se puso de moda de repente biocombustibles sí biocombustibles no a favor en contra calcos podencos a ver la cuestión es muy clara bueno hasta ahora no lo había dicho alguno puede que lo haya sospechado pero ya me habéis visto así rarito yo es que tengo un amigo extraterrestre lo confieso tengo que confesar porque fue él el que me dijo explícame eso de la crisis de la tortilla y me dejó en un compromiso yo tengo un amigo extraterrestre que me fuerza a ver el mundo desde fuera cuando lo ves desde fuera no te lo crees la crisis de la tortilla ocurrió en el año 2007 y ocurrió que en Estados Unidos algún policymaker se le ocurrió decir pues estaría bien hacer bioetanol a partir del maíz porque Estados Unidos es una potencia en maíz y los granjeros tendrían una salida al cabo de creo que fueron dos meses fue el cambio de año pero dos meses el mexicanito de a pie pagaba su tortilla de maíz más cara ¿por qué? ¿porque se habían puesto a producir bioetanol con el maíz? por supuesto que no por motivos especulativos una vez un economista me decía que eso no era especulación que especulación es cuando tienes una información privilegiada que usas para digo uy qué idea tienes tú de especulación pero bueno el caso es que por motivos puramente especulativos se había corrido la voz de que el maíz se iba a usar para hacer bioetanol para los coches subió el precio los mercados de futuro lo vieron son un poco lentos pero enseguida ven el futuro subió el maíz subió el maíz y la tortilla de maíz y yo le contaba eso a mi amigo extraterrestre por eso he tenido que confesar porque el tío va y me dice a ver Pedro pero esto como lo hacéis pues hombre coges el grano entonces eso tiene unos azúcares fermentar azúcares se nos ha dado bien durante milenios y tal y y me dice el extraterrestre pero tío me estás diciendo que el mismo grano amarillo del maíz que usas para comer tú y dárselo a los pollos que luego te los comes eso es lo que usas para alimentar los coches que te gastan el doble que tú gastas pero si eso es solo una fracción del maíz hijo mío me dice pero y qué pasa con todo la otra biomasa del maíz resulta que nuestra especie favorita considera esta parte basura me animamos es que eso no sirve pues resulta que la lignina la celulosa la hemicelulosa están hechas de los mismos ladrillitos que el almidón ah pero es que los enlaces no son los mismos no no vaya por dios y no sabemos hidrolizar esto pues se ve que no no lo sé yo me quedé alucinado con la respuesta del extraterrestre es obvio que tenemos que aprender a hidrolizar pero si las vacas saben digerir la celulosa por favor no son la especie más lista del planeta coño que se os da bien aprender me decía amigo extraterrestre ese es el mensaje que yo quiero pasar después de mi abducción que se nos da bien aprender y que tenemos que revolucionar el mercado de la energía esto no lo puede hacer un ingeniero esto lo tiene que hacer un científico son revoluciones hay que aprender no a quemar que ya es algo o hacer biogás está bien hacer biogás está bien fermentación anaeróbica y todo eso está bien pero estamos perdiendo potencial tenemos mucha biomasa que tiramos y por lo menos no tirarla por lo menos si supiéramos hidrolizar y convertir esa biomasa en etanol sería un proceso mucho más eficiente estaríamos además cerrando un ciclo como la naturaleza usando una basura convirtiéndola en en combustible y eso es lo que se conoce como la revolución de los biocombustibles de segunda generación no usar el almidón del maíz por favor sino compitiendo con la alimentación sino inventar nuevas formas de usar la biomasa de la manera más eficiente posible no es mi especialidad por eso tuvo que venir un extraterrestre a decírmelo hay igual que esa revolución hay pendientes un sinfín de revoluciones y voy a tocar solo creo que tres dos tres cuatro hay muchas esto está en un capítulo de libro que a pesar de mi conferencia me invitaron a contribuir en un libro de la Comisión Nacional de la Energía no sé quizás no les pareció tan mala la conferencia el caso es que ahí están recogidas de forma más sistemática y menos pasional las revoluciones pendientes entre las cuales están las baterías con mayor potencia los supercondensadores con mayor densidad de energía en fin una serie de inventos que no son inventos no es ingeniería no son no son pequeños aumentos evolutivos de la eficiencia son cambios radicales en el hidrógeno hay así de revoluciones pendientes lamentablemente lo digo con la mayor autocrítica el hidrógeno y los coches de pilas de combustible no son una entelequia son una realidad van a competir con los de baterías pero todavía no sabemos qué pasará parece que la cosa se decanta por los coches eléctricos ahora pero pasan cinco años y cambia la cosa depende de cómo van evolucionando las tecnologías digo que no es una entelequia porque hay coches de hidrógeno no se venden pero se hace leasing y es carísimo por supuesto pero existen eso sí solo se hace el leasing en California y en Japón porque tienen digamos regulaciones mucho más estrictas con las emisiones el combustible del futuro pues es una interrogante como muy bien sabéis las pilas de combustible son un chollo te ahorran el ciclo térmico y el sacrificio inherente termodinámico del ciclo de Carnot y te hacen un atajo electroquímico la electroquímica aquí es maravillosa te convierten directamente la energía química del combustible digamos hidrógeno en energía eléctrica la eficiencia es debatible según que consideremos entre el doble y el triple si esto es un 20-25% de eficiencia esto te da una eficiencia de conversión directa de la electricidad de un 40% más o menos si además haces cogeneración de energía calorífica entonces puede llegar incluso a un 80% son muy eficientes de acuerdo y es un invento antiguo esto se supone que lo inventó este tal Groove lo inventó otro a la vez como suele pasar en 1839 entonces ¿por qué no los tenemos ya en la calle? bueno quizá por lo mismo que la bombilla incandescente también le costó lo suyo implantarse pero ojito ojito no tenemos las pilas de combustible en la calle pero las pilas de combustible son comerciales hay compañías que fabrican pilas de combustible y las venden y otras las compran una que las compran se llama la NASA y una que las vende se llama Whitney & Prats y esta es una de las que venden para este transbordador espacial que en tres días saldrá para la Estación Espacial Internacional existen es tecnología que existe sí claro pero en el espacio solo en el espacio ¿por qué solo en el espacio? aquí suelo hacer referencia a una película de terror muy antigua que decía porque en el espacio nadie puede oír tus gritos claro claro una pila de combustible escala le dijeron a Whitney Prats ¿cuánto dices que vale eso? oye me llevo un generador de esos ¿sabes? si tienes si eres uno de estos neo hippies y tienes un mercadillo ambulante y vendes collarcitos aprendes que la luz de noche no es gratis no solo no es gratis sino que hace ruido y suelta humo porque necesitas comprar un generador de esos que hacen para dar luz es muy pedagógico ser hippie y tener una tienda en medio del campo porque entonces sabes de dónde sale la energía no del enchufe no no sale del enchufe entonces claro un generador de estos de producir electricidad en la estación espacial internacional por ejemplo pues no no porque se les murieron los ratones y los canarios y no querían probar con astronautas es obvio cuando un ingeniero tiene que hacer un diseño en el espacio es auto evidente como se suele decir es absolutamente auto evidente que tiene que ser un sistema sostenible nada entra ni sale es 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 se da por añadidura por supuesto que es el sol la fuente primaria y la energía solar fotovoltaica y la la electricidad que no usas pues la la almacenan en forma de hidrógeno y oxígeno gracias a un electronizador y la pila de combustible convierte el hidrógeno y oxígeno en agua y electricidad cuando te hace falta es todo cerradito claro el problema es que estamos ya teniendo que darnos cuenta yo creo que ya a estas alturas estamos maduritos para caer del guindo y darnos cuenta de que efectivamente el planeta también es un sistema cerrado incluso más que este nada entra ni sale y todo lo que soltamos acaba contribuyendo a lo que yo llamo el efecto chimenea porque somos ya 6.500 millones plus y nos gusta tanto reproducirnos no lo neguemos eh que nos gusta a todos yo el primero que que llevamos un camino de población desmesurada y de recursos limitados es el viejo la vieja discusión de bueno de Maltus en definitiva no se puede crecer indefinidamente y tenemos que empezar a darnos cuenta hasta ahora usábamos lo que yo llamo en uno de esos libros premiados el efecto chimenea haces tu hoguera asas la carne te calientas las fieras no vienen y si vienen te las comes en vez de que te maten eres depredador y es estupendo y ese pequeño humo se lo llevan los dioses por la caverna y cuando en la revolución industrial tenemos mucho humo hacemos unas chimeneas muy largas y se lo llevan los dioses por la chimenea y cuando la ciudad se nos pone negra se nos llena de hollín y las mariposas que antes eran blancas son las que se comen los pajaritos porque los árboles se han vuelto negros pues hacemos chimeneas más altas y se los llevan los dioses por la chimenea y tenemos así de chimeneas unas chimeneas se llaman chimeneas otras se llaman tubos de escape hay una bueno hay hay de todo tipo mi favorita es emisor submarino esa suena muy bien es una chimenea que consiste en que la porquería la metes por un tubo hacia el mar un par de kilómetros y que pase lo que pase otra chimenea se llama almacén de residuos nucleares geológico profundo se mete ahí te olvida ya es suerte ya está bien de chimeneas tenemos que empezar a pensar de forma sostenible responsabilizarnos de lo que hacemos no tenemos mucho remedio el hidrógeno es estupendo se va a usar para el transporte si bajan los precios mientras las pilas de combustible usen platino no será así las pilas TEM las poliméricas son las más adecuadas para el transporte porque son de baja temperatura pero el platino es carísimo revolución científica hace falta gente a lo mejor alguno de vosotros estáis trabajando en ello no me extrañaría en absoluto que busque nuevos catalizadores tan eficientes o más que el platino y mucho mucho más baratos generación local estacionaria o pequeña electrónica de consumo pero claro el hidrógeno no crece en los árboles ese es el mensaje para la gente por mucho que trabajemos en pilas de combustible yo no voy a vender motos al personal a veces veo colegas que dicen el hidrógeno o periodistas hidrógeno fuente inagotable de energía ya empezamos con el móvil perpetuo casi no 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 hay que ponerlo bien en contexto y ser autocrítico el hidrógeno obviamente es un vector a diferencia del oxígeno por cierto que si que crecen los árboles es que nunca 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 les estaremos suficientemente agradecidos a los árboles por el oxígeno el hidrógeno no crece en los árboles por tanto es un vector energético y será tan verde como la energía que empleamos para generarlo en eso no se diferencia de la electricidad la gente te pregunta vaya pues entonces de que sirve o a veces te dicen entonces te da menos energía que la que tú has gastado en generarlo y hay que referirles al libro de termodinámica si es que se puede pero bueno como vector energético la electricidad viene a ser igual que el hidrógeno de donde sale la electricidad esta es una gráfica muy pedagógica que tengo hombre verdad que estas gráficas ni en los congresos hay que enseñar una tabla así no la enseñéis jamás sobre todo si hacéis divulgación entre expertos si tal línea tal otra pero no se puede divulgar así esto es ¿qué me está diciendo este hombre? bueno os estoy diciendo que en el año 2003 los ingenieros la IEEE publicó un artículo en el que decía de dónde salía la electricidad generada en el mundo en el año 2000 ¿de dónde sale? thermal es decir carbón petróleo gas natural hidroeléctrica nuclear y otras o sea renovables y como es una gráfica muy grande quiero que quiero que os fijéis solo en la última el porcentaje dice pero si quieres que me fije en la última ¿por qué pones toda la tabla ¿sabes? es que pecamos a veces de esto pero ahora veréis por qué ahora veréis por qué he puesto esta tabla el porcentaje es 66,6% de energía térmica es decir el 66,6% de la energía del año 2000 procedía de combustibles fósiles el 21% de hidroeléctrica un 11% nuclear y un 1% renovables aquí no está la biomasa del tercer mundo probablemente es electricidad si fuera energía total la biomasa del tercer mundo saldría como contribución importante ¿por qué lo pongo así? pues caray pues porque cuando vi 66,6% pensé caray le falta el periódico puro esto y se me ocurrió un recurso pedagógico para que la gente se vaya a casa sabiendo de dónde viene la electricidad que consumimos yo cuando vi que esto eran de energías de combustibles fósiles dos tercios y esto venía a ser prácticamente un 20% pensé dos tercios de térmica y un quinto dos tercios un quinto hombre a un amante de la cerveza como servidor ¿cómo se le iba a pasar esta oportunidad? señores de la electricidad que consumimos año 2000 y ahora porque está igual de cada litro de electricidad que consumimos dos tercios proceden de combustibles fósiles llevémonos este dato a casa que es muy importante para cuando te digan la electricidad es una fuente de energía limpia entonces tú haces así ni fuente ni limpia pero bueno como tú quieras el hidrógeno tampoco por eso hacen falta fuentes primarias renovables ¿de dónde sacamos la energía para producir electricidad? ¿de dónde sacamos la energía para producir hidrógeno? os juro que me da igual que los coches sean eléctricos que de pilas de combustible ¿por qué? porque estoy trabajando en las dos cosas no de verdad porque porque lo que hay que hacer es face out los de ahora ir rebajando aumentando la eficiencia que ya lo hemos hecho bajando el peso y ya ir cambiando yo ya me he comprado el virus que ahora está el pobrecito bueno perdón necesitamos fuentes primarias para la electricidad o para el hidrógeno así que las necesitamos y con urgencia ¿y qué tenemos? pues tenemos metano el gas natural yo a veces lo vendo un poco como el combustible de transición a veces lo cuento y a veces no aquí se puede el gas natural podría pasar de ser el más limpio de los combustibles fósiles el más limpio de los sucios a ser el más sucio de los limpios es decir de repente podríamos estar usando gas natural con pilas de combustible de óxido sólido que son de alta temperatura y sería un mal menor ¿no? producirían CO2 pero al menos de forma más eficiente podría ser un combustible de transición esto se me ocurrió a mí puede que no sea que sea mentira no lo he leído en ningún sitio pero estaría bien que se fuera cambiando y sería una manera de que una tecnología diera la mano a otra tenemos también la energía nuclear de fisión quiere decirse que hay otras por supuesto como muy bien sabéis todos as necessary evil yo no soy pro nuclear pero me veo el problema tan encima que tampoco soy antinuclear ya no soy nada yo quiero mi ducha caliente y mis viajes pero quizá no se trata tanto de nuclear sí nuclear no como se ha llevado de moda sino de ¿qué tal? una propuesta de un orden de prioridades un orden de prioridades establecer un orden empezando por el número uno dos tres poner en orden nuestras prioridades no sería bueno en vez de nuclear sí nuclear no a ver yo no cerraría las nucleares porque nos hacen falta ahora no las pondría el número uno porque efectivamente me da la impresión de que sí que hay un lobby hay un lobby anti hay un lobby pro hay mucha política hay mucha demagogia pero yo no las pondría el número uno mi mensaje es que en el número uno tendrían que haber otras cosas y os contaré bueno ¿sabéis que pondría yo el número uno? last but not least ahorro y eficiencia energética por supuesto porque es la más fácil pero en fin después de esa vendrían otras como por ejemplo la energía solar térmica fotovoltaica y de muchos tipos aquí tenemos una gráfica que nos da una idea del volumen del potencial de cada una de las energías los críticos me dirían que soy un utópico porque en esta gráfica que saqué de internet como todo el mundo está la energía solar de una manera potencial habréis leído sin duda muchas veces algo parecido a esto la energía solar que llega a la tierra cada año es 15.000 veces la que consumimos el cubito negro es lo que consumimos y esto es 15.000 veces más aquí está la parte del viento que toca la solar la parte de biomasa y generación hidroeléctrica fijaros hay mucha solar sin explotar recursos de carbón de uranio que según quien dicen que son más y si fuera marino serían todavía más petróleo gas natural y lo que consumimos en cualquier caso en cualquier caso lo que está claro es que hay potenciales que están sin explotar no se pregunta por qué pero yo no me pregunto porque me da igual si empezamos a explotarlos me sirven el colega Nate Lewis de Caltech hizo un cálculo un cálculo muy sencillo de los que en Estados Unidos llaman back of the envelope calculation que yo he traducido a ver qué te parece Sherman he traducido al español como cálculo de servilleta de bar porque nosotros jamás usaríamos un sobre para hacer un cálculo así estaríamos en un bar tomando unas cañitas y en la propia servilleta tú haces tu hipótesis que puede llegar quizá a teoría bueno pues este hombre hizo ese tipo de cálculo y llegó a la conclusión de que el potencial de todas las renovables es pobre excepto el de la energía solar y hizo un cálculo teórico de Sosso súper optimista y un cálculo más de potencial práctico si recordáis decíamos que necesitaríamos 28 teravatios de potencia para mitad del siglo XXI y este hombre insisto es un científico respetado no es un charlatán como bueno no vamos a decir nombres no es que hay gente que defiende tecnologías en el turno de preguntas incluso tecnologías en las que yo trabajo que digo pero que dice este hombre por favor no este es un tío bueno es un científico de prestigio Nick Lutz y nos dice que podríamos de forma práctica extraer 600 teravatios del sol es la única que se pasa en gran cantidad de los 28 su cálculo incluye pues el típico que área necesitaríamos de paneles solares de 10% de eficiencia ¿vale? solo 10% de eficiencia para cubrir las necesidades de electricidad mundial y este es el cálculo que hizo en la conferencia que yo escuché dice sería 6 cuadrados pues como este el desierto de Nevada yo nunca he entre mi audiencia nunca he visto a nadie que viva en el desierto de Nevada y como eso era Estados Unidos dice uno I'm from no me acuerdo donde justo allí Plastro es que los americanos les gusta joder y debatir pero bueno les gusta como como les gusta debatir bueno en definitiva se trata de que no hay que cubrir medio mundo de paneles solares de un 10% un crítico de la energía solar una vez en un periódico catalán publicó una noticia que decía la energía solar es tan poco eficiente que para cubrir las necesidades solo de la ciudad de Barcelona o de Cataluña no me acuerdo da igual de Barcelona digamos haría falta un panel solar de 50 metros de ancho por 100 kilómetros de largo y yo que soy pro solar pues cogí su calcetín le di la vuelta al calcetín y pensé joder que buena idea un panel solar de 50 de ancho por 100 kilómetros de largo es justo conducir a la sombrita de Tarragona a Barcelona o nudo un panel solar de techo de autopista o a los lados de la autopista es eso tan malo tú yo no le veo el problema ¿cuál es el problema? el problema de la energía solar como muy bien sabréis todos probablemente no es la eficiencia no es la baja eficiencia un motor de combustión tiene una eficiencia antes del 20% ahora los mejores del 25% quizá 10% el mejor pero los térmicos están limitados esto tiene un 10-15% es baja vale pero la eficiencia no es el problema de la energía solar fotovoltaica como habéis adivinado estoy hablando solo de la fotovoltaica y eso lo sabe hasta Bart Simpson cuando dice multiplícate por cero porque ¿cuánto es el 10% de gratis? pues gratis el problema de la solar fotovoltaica como sabéis es el precio y hay que empezar a pasar la voz a la gente es el precio no la eficiencia vale es poco eficiente si encontramos más eficientes será mejor necesitaremos menos área pero el problema es el precio y es uno de los dispositivos más claramente asociado al precio de un material el silicio que necesitamos silicio de 5-9 de pureza y eso es muy caro de producir ojo que la industria de los microchips produce silicio como sabéis de mucha más pureza 8-9-9 pero claro menos intensiva en uso de material y eso es así bueno por el método de Shokralski habrá que inventar uno nuevo ¿no? con un nombre más sencillo por favor ¿qué tal un método de la fuente? porque Shokralski cada vez que lo digo dicen ¿cuál? bueno el caso es que producir silicio de 5-9 parece que resulta prohibitivo para hacer grandes extensiones revolución pendiente evidentemente una doble o bien inventamos descubrimos un nuevo proceso para fabricar silicio solar barato nuevos procesos a partir de vete tú a saber qué mediante qué nuevos métodos o bien inventamos nuevos materiales que tengan un precio muy inferior al silicio de esta pureza y que hagan la misma labor eso no lo puede hacer un ingeniero eso solo se puede hacer en las facultades de ciencias física química biología no, biología no biología es los biocombustibles pero biología también todas estas revoluciones son verdaderas revoluciones que están pendientes y son realmente bueno el efecto de ese tipo de revolución sería inconmensurable súper importante y a estas alturas ya muy urgente pero la solar no es solo solar fotovoltaica como sabéis y como sabe bien Abenoa y esta es una foto antigua de la primera planta solar hay problema aquí porque los ingenieros la llaman termoeléctrica y se escoño pues entonces con los materiales termoeléctricos que hacemos entonces yo ando siempre diciendo no le llaméis termoeléctrica no digáis energía termoeléctrica porque materiales termoeléctricos es otra revolución pendiente sacar electricidad de diferencias térmicas bueno aquí digamos sería termosolar electricidad termosolar eso es como yo la acabé llamando termosolar electricidad todos los espejos que se orientan con el sol por tanto el heliostatos se enfocan en un punto que calienta un fluido y que sirve para hacer transferencia de calor y mover turbinas es lo mismo que cualquier otra central térmica solo que la fuente de calor es el sol esta curiosamente fue la primera planta comercial y como diría un compatriotad mío me llena de ocullo y satisfacción poder decir que es en España o sea que realmente no lo digo lo digo en serio por una vez tenemos una tecnología que se está exportando a Estados Unidos de hecho hay otra empresa española que ya ha construido esto es historia así que es antiguo creo que ya está en funcionamiento una central con cilindro parabólicos en vez de de torre entonces eso antes no pasaba cuando yo estudiaba importábamos tecnología last but not least ahorro y eficiencia energéticos que si no no tenemos tiempo ni para nada esto está muy visto esto voy a pasar esto se le cuenta a los niños esto sale ya en todos los TV todo el mundo sabe que hay que apagar la luz usar el transporte público lo único que no lo hacemos pero bueno aparte de eso pero ya lo sabemos todo esto si lo hacemos compramos el electrodoméstico de tipo A en cualquier idioma que lo compres realmente no sé qué idioma es el frigorífico de tipo A se amortiza en tres años y medio respecto de uno de tipo D o sea que realmente hay mucho que hacer y esto también lo sabe la gente esto que el genio de Edison menudo genio inventó en 1879 lo llaman luz pero no es una luz es una lámpara incandescente es una estufa que da luz no nos engañen la lámpara incandescente da un 10% de la energía que consume en forma luminosa de energía radiante luminosa bueno y la otra en forma de calor el 90% se pierde como calor obviamente que los tubos de tipo fluorescente vapores enradecidos y tal son más eficientes pero lo que cuento yo no es esto porque esto la gente ya lo sabe si hasta el gobierno regala de aquello por favor lo sabe todo el mundo no, lo que cuento es la revolución pendiente lo que les cuento es que hay una cosa que se llaman diodos emisores de luz que les suena a chino y digo no, pues no no es chino es inglés light emitting diodes que están pendientes ya casi maduros de llegar a ser lo que yo llamo las 3 B's de hecho tendrían que ser 4 bueno, bonito y barato no blanco, brillante y barato que sea blanco porque hasta ahora como sabéis teníamos los rojos primero ha habido azules pero necesitamos luz blanca además lo más parecida posible al espectro solar pero brillantes de gran luminosidad y por supuesto baratos y habría que añadir otra cuarta B de dignidad medioambiental porque por ejemplo un sulfo seleniuro de cadmio que ha salido hace poco que no es exactamente un LED pero que iluminado por un LED azul da una una emisión blanca pues hombre ya estamos con el cadmio otra vez ¿sabes? es que siempre tenemos la misma esto lo cuento aquí porque es la facultad si no la gente no de esto no saben pero lo que sí que tienen que saber es que en las facultades no hay gente en Torres de Marfil que se dedica a sus cosas que también sino que hay gente que se dedica a inventar el futuro y que lo veremos todos en nuestra casa habrá LEDs blancos iluminando después de estos maravillosos inventos medio medio bueno de hecho estos son ya bastante y finalmente ahorro y eficiencia energética no sólo quiere decir apagar la luz poner la bombilla de bajo consumo y encender la luz otra vez la energía lo impregna todo en nuestra sociedad hasta tal punto que pongo este ejemplo como un otra de las revoluciones pendientes en ahorro y eficiencia energética a pesar de que no es estrictamente científica ¿y de qué va? pues va de la cadena de suministro este es un estudio que hizo bueno hay una profesora alemana del cual se hizo luego eco este señor Von Weizsaka que lo lo presentó en una conferencia en China para el desarrollo en China y lo ponía como ejemplo de lo que los chinos no deben hacer porque además China es más grande que Alemania se preguntó la señora en origen la profesora alemana ¿cuánto cuesta producir un yogur de fresa? los alemanes les encanta el yogur de fresa entonces era un ejemplo perfecto hizo estudios de todo digamos el flujo de material el flujo de masa de todo tipo el envase de plástico la leche la leche probablemente venía de Polonia que es más barata se pasteuriza aquí luego va allí se envasa en el otro lado esto es lo que calculó que había de flujo transporte de materia camiones para allá el plástico a imprimir la etiqueta la fresa hay la fresa probablemente viene de aquí y a su vez hizo un cálculo de cómo se podría hacer el mismo yogur de fresa no más caro sino más barato con menos con menos flujo de materia para aquí para allá al menos más barato energéticamente y esto es un ejemplo que para que la gente lo entienda en casa lo apoyo lo acuño con otro ejemplo cuando yo era niño las uvas se comían en septiembre octubre porque era cuando era otoño porque las uvas maduran en otoño y luego conforme he crecido de repente en el mercado que todo lo puede aparecían uvas en más tenían un aspecto maravilloso rojo grandes y es que eran uvas de chile y resulta que era tan barato traer uvas de chile que el mercado demandaba uvas de chile y nos comemos uvas de chile en marzo señores esto se ha acabado esto se ha acabado hasta ese nivel sí que tenemos que renunciar yo no estoy dispuesto a renunciar a mi ducha de agua caliente ni a visitar a mis amigos pero tenemos que renunciar a algo y tenemos que empezar por ejemplo con la sin razón de que el reino unido exporte papel sucio a china para que lo reciclen allí e importe papel reciclado tenemos que acabar con la sin razón de comer uvas en más dicho de otra manera eso es lo de la cadena de suministro y no es poco en ahorro y eficiencia energética ya la recta final nos dice que todas esas revoluciones científicas pendientes que nos deben permitir la re-evolución tecnológica porque la tecnología no cambia de repente re-evoluciona lentamente todas esas revoluciones solo son posibles si hay política y políticas lo que decía de politics es que claro en este caso lo de los policy makers que decía antes y pongo de ejemplo funesto lo que hemos tenido que sufrir durante estos años con un tal presidente Bush Jr esto es opinión pero junto con esta opinión van unos datos y luego hablamos de opinión en el discurso del estado de la unión del año 2003 el presidente ex presidente Bush prometió 1200 millones de dólares para el desarrollo de la economía del hidrógeno que un tal profeta Rifkin había visto que era el futuro nadie más lo veía 1200 millones es mucha pasta ya querría yo que nos dieran lo mismo por comunidad autónoma en España o en Europa en cualquier ámbito aunque normalicen por investigador por PIB como quieran es mucha pasta y el tío iba a gastar 1200 millones de dólares creo que en tres años lamentablemente el mismo presidente George Bush pidió permiso a su pueblo no a su pueblo en Texas sino a su pueblo al pueblo de los Estados Unidos le pidió al congreso permiso para gastarse 75 mil millones de dólares ¿en qué? lo habéis averiguado en lo que yo llamo la segunda guerra del petróleo que se conoce como la guerra de Irak la primera fue la guerra la primera guerra del petróleo se conoce como la guerra del golfo el golfo no sé si era el padre de Bush que ya era bastante golfo pero realmente era por el petróleo de Kuwait ¿os acordáis? hace mucho tiempo ya la segunda es por el petróleo de Irak y la tercera sería por el petróleo de Arabia Saudí y eso mejor corramos un estúpido velo porque no queremos ni plantearnoslo ninguno sería un escenario desastroso que un primo lejano de bueno el Bin Laden claro si es que son dos primos bueno pues se gastó 75.000 millones en empezar en los primeros meses de la guerra de la segunda guerra del petróleo entonces claro cualquiera que sepa matemáticas sabe comparar pero no no es suficiente yo tengo que mostrar las cosas de forma hombre si queréis un poco visceral pero no no es no hay nada no es un cuadro de Bacon no es simplemente de forma gráfica ¿cómo muestro yo? ¿cómo hago yo que la gente sienta? ¿cuánto es esto y cuánto es esto? ¿cómo comparo? un diagrama de barras con dos barras que patético por Dios se me ocurrió una idea como esto dice 12 pensé mira font 12 voy a poner esto en font courier 12 y esto en la fuente proporcional que ya veis lo que es ¿no? sería 750 esto es para el hidrógeno font 12 y esto es para empezar la guerra eso da una idea un poco más de corazón de qué estamos hablando de cuáles son las prioridades de la gente que lidera el mundo pues sabéis una cosa que hay malas noticias la verdad que son malas ¿os acordáis cuando el presidente Bush Jr. aterrizó en un portaaviones con una especie de braguero puesto salió en la tele y dijo hemos ganado pues era mentira porque resulta que después de aquello ha seguido habiendo muertos americanos iraquíes y ha seguido habiendo gasto militar allí o sea que no era verdad 75.000 millones es básicamente lo que costó empezar pero ahora y por desgracia es que no lo es que ya ni lo voy a poner al día porque es deprimente esta es la apuesta al día de hace un año o dos y entonces la estimación dependía de si eras demócrata o republicano los demócratas decían más o menos que la guerra había costado un millón de millones esto los americanos lo llaman billions 75 billion dollars mil millones son billones ¿no? pues según ellos sería ya one trillion dollar y o sea un billón un billón de los nuestros europeos un millón de millones y los republicanos que la mitad la verdad es que viene a ser lo mismo poniéndolo todo a la escala de esta este font esto lo he renormalizado a esta escala ¿dónde están los 1200 millones? aquí aquí esa mierdecilla de mosca esa es la fuente proporcional a esto y ahora voy a poner esta en proporción a esto bueno lo imagináis obviamente eso es lo que había costado la guerra hace dos años y lamentablemente y lo digo de corazón yo preferiría que no siguiera pues sigue por cierto venía escuchando en la radio que el propio Bush decía que un proyecto para volver a Estados Unidos a la luna que costaría 100.000 millones de dólares carísimos en American policy habría que preguntar cuántas guerras de Irak es eso a estas alturas así que ese es el mensaje pero ojo no vamos ¿cómo voy yo a acabar una conferencia así? todo el mundo llorando no bueno este es el roto que es mi admirado roto que lo ve de una manera gráfica muy evidente las conclusiones formales son que no podemos esperar a ver qué pasa que hay que actuar ya que no debemos detenernos si son galgos o podencos será el clima culpa nuestra no lo será durarán unas décadas más los toneladas de petróleo que urge ya una política proactiva para desarrollar y favorecer energías y combustibles limpios y renovables de forma masiva y que necesitamos una re-evolución tecnológica que la vamos a ver todos y que va a estar a la fuerza basada en revoluciones y no una sino muchas revoluciones científicas esto bueno por una parte la necesidad de tomárselo como parte de seguridad como dicen national security ¿no? esto es national security en este caso es international security pero también que depende de todos y cada uno de nosotros es una de esas cosas que depende de nuestros políticos y de nosotros y si me permitís ay no bueno esto es la propaganda como umbral mi libro no habíamos venido a hablar de mi libro entonces ahí habla de todo ahí todo 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 no lo que quería lo que os decía si me permitís es acabar con una bueno va a ser una traducción porque es un fragmento de un poema de un poeta catalán que murió en 2005 Miquel Martí que cuando lo leí pensé que me lo había escrito para mi conferencia y entonces lo pongo aquí y os lo traduzco dice en soledad pero no solitarios reconducimos la vida con la certeza de que ningún esfuerzo cae en tierra árida llegará el día en que alguien beberá a manos llenas el agua de luz que brote de las piedras de este tiempo nuevo que ahora esculpimos nosotros no es bello para acabar pues muchas gracias muchas gracias por esta excelente conferencia como nos esperaba menos y si abrimos el turno de preguntas el comentario así es muy rápido creo que eres un experto también en nanotecnología la primera pregunta es la nanotecnología donde la aplicarías tú para resolver este tema segunda pregunta ¿no te parece que la manera de orientar el tema sería ir a lo que produzca mayor beneficio aunque sea la larga es decir si el gran vector de energía permanente es el sol tendríamos que dirigir todos los esfuerzos de todo el mundo a conseguir ese material que estás viviendo para aumentar la eficiencia para bajar el costo y no perdernos en células de hidrógeno que yo que soy muy tontito y lo que di en el bachillerato es lo que tengo de química resulta que se me hacen cruces porque dices no es que metes un electrodo aquí y otro aquí ha de pasar agua y una corriente y ha de ser el ingenuo y el hidrógeno en otro la corriente y los electrodos ah no eso da igual coño pues hay una ley que dice oye lo que se produce de oxígeno aquí más lo que se produce de oxígeno aquí es igual a una eficiencia por una energía empleada y resulta y dices joder pues es que resulta esto es triste y resulta que ahora no ahora eso es una ley que ha pasado a la historia no existe y es el hidrógeno el vector de energía ¿no te parece que es un error grave que tenéis los científicos? sí lo que es elemental en la investigación digo que sí que entiendo el planteamiento entiendes el planteamiento es que yo considero perdona sí como no soy científico evidentemente pero sí soy investigador amigo no tan evidentemente yo no he notado que no seas científico verdad no soy científico pero sí soy investigador y entonces sé que lo más rápido es para resolver un problema es irte a lo que te facilita totalmente el problema no el que te lo alarga o te lo desvía sino que ir al grano porque si vas al grano eso es todo el tiempo que ahorra Bill Ray adiós gracias opinan bueno sí pues te respondo a ver intentaré ser porque me he comido el turno de preguntas entre la tardanza y tal y os pido perdón a todos empiezo por la segunda pregunta ir directamente al grano vale parece buena idea sin embargo la historia de la civilización y de la ciencia nos muestra que a menudo no es tan mala idea seguir caminos paralelos y por ejemplo los coches de pilas de combustible y eléctricos es un buen ejemplo podría ocurrir podría ocurrir que ganen los eléctricos y pierdan los de pilas de combustible incluso en ese caso es posible que no sea tan digital tan tan absoluto me explico ¿cómo podría pasar eso? si descubrimos dispositivos más que materiales porque los materiales ya andamos que nos produzcan tanta energía como una batería y tanta potencia como un condensador o hacemos combinación de elementos que nos permitan eso ¿vale? si reducimos el coste de esos materiales de esos dispositivos y eso nos permite hacer un coche barato ganarán la tecnología de los coches eléctricos y lo digo porque tú tienes mucha razón en una cosa no hay tecnología buen a ver no lo has dicho así pero una tecnología que es súper buena y la gente no la acepta no se usa no sirve tiene que ser algo que sea barato nuestro objetivo es que sea bueno bonito y barato entonces volviendo a la pregunta podría ser que esos materiales acaben dando la ventaja al coche eléctrico y que las pilas de combustible no lo hagan ¿por qué? por 20.000 razones la principal de las cuales sería porque no hemos descubierto un catalizador a tiempo que sustituya al platino ahora imagínate que en el caso B alguien descubre de hecho hay una una innovación nanotecnológica hace muy poco quizá un año o dos y eso es muy poco en estos términos hay un descubrimiento de hierro no platino el humilde hierro pero hábilmente sabiamente por accidentemente serendípicamente dopado en unos materiales de carbono que tienen nitrógeno ese material según el estudio era tan eficiente como el platino de hecho la respuesta está empezando a salir esas revoluciones están empezando a salir yo no sé si va a acabar siendo práctica de una manera práctica sustituible el platino por ese material concreto pero si no ese será otro lo que quiero decir es si uno apuesta solo por una vía pierde la oportunidad de que otras vías tengan la oportunidad de bajar costes y aumentar eficiencias entonces yo apostaría por no todo lo primero que hay que hacer y eso sí es muy importante es hacer cálculos de servilleta de bar es decir lo que no en lo que no podemos perder el tiempo es en máquinas de móviles perpetuos no podemos perder el tiempo si de repente nos damos cuenta de que hacemos los cálculos a bulto y el sol no es suficiente pues entonces apaga y vámonos eso que decía de 600 teravatios lo que te dice es posible ahora vamos a por él entonces conviene conviene llevar en paralelo varias líneas que sean factibles para que cada una tenga oportunidad incluso si una opción acaba siendo la buena para los coches y camiones podría ser que las pilas de combustible acabaran encontrando un nicho específico de aplicación en otros lo que yo he leído lo que yo he leído he leído bastante de estas cosas es un investigador en pilas de combustible un experto en pilas de combustible decía bueno pues si no son para coches podrían ser para pequeños aplicaciones de tipo de mayor potencia ¿no? para levantar palés este tipo de transporte ¿sabes? o sea puede haber pequeñas aplicaciones nichos pequeños de aplicación para una tecnología el 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 beta max y el y el y el vhs el y el vhs ¿no? en ese caso era una una tecnología frente a la otra y acabó siendo una cosa comercial en este caso podría acabar siendo lo mismo pero también podría haber nichos de aplicación en cuanto a la primera pregunta ¿en qué podría la nanotecnología? infinidad acabo de escribir un artículo para Métode la 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 revista de la Universidad de Valencia donde analizaba eso en esas revoluciones pendientes ¿en qué? bueno había un triángulo energía y en energía había generación almacenamiento y consumo en los tres rincones hay de todo consumo los leds ya lo he dicho generación los biocombustibles de segunda generación en almacenamiento todo el almacenamiento electroquímico se basa en la interfase entre un electrodo y un electrolito bueno y muchas celdas solares las de Gratzel en el que necesitas optimizar una superficie digamos a nivel nanométrico es decir lo nanométrico está realmente en todo ¿es una moda? sí a menudo me dicen pero la nano es una moda sí es una moda sí pero que sea una moda no la desvirtúa no le quita nada de valor es una moda y acabará siendo reconocida como una de las revoluciones del siglo XXI las dos cosas la bioquímica antes de existir no existía había biología y había química ¿fue una moda la bioquímica? probablemente no yo soy bioquímico perdón ah perdón ahora pasa con la nanotecnología que parece que hay gente que la ataque porque parece que sea una moda es una moda pero no solo una moda realmente tiene que ver en bueno en ese artículo analizaba montones de ejemplos montones y ahora ya llegan las fotónicas ya hemos entrado en la época de la fotónica que veremos en los próximos años que reemplaza lo que es nanotecnología como moda como moda y que seguirán en paralelo porque claro obviamente además es que no son es que además parecen conceptos digamos que se puedan contraponer es que no son es que no se contraponen yo trabajaba en un instituto de ciencia de materiales y ahora trabajo en uno de nanotecnología y que quiere decir que he cambiado de tema no y si no es que una cosa es ahorrar energía en lo que estamos viendo y otra cosa es ahorrar energía en el cerebro que también hay que también también absolutamente entonces entonces es el rendimiento que se va a sacar al cerebro trabajando sobre una cosa que no es una solución definitiva absolutamente y tiene que necesariamente ser inferior que al que se gaste precisamente en algo que si se da en la clave si va a ser una resolución definitiva es un modesto una modesta opinión si pero no sabemos por ejemplo dejando el mercado aparte si si aparte del mercado digamos que hay más preguntas o si no responde así que hay más entonces yo un poco un primer comentario que creo que la presentación de Germán y lo que se hicieron en la comisión de la energía es cierto en cuanto a tu capacidad educativa lo hemos podido comprobar todos ya un poco pasando al problema global bueno el tema está estamos ahora todavía viviendo esa especie de crisis consecuencia de unos productos financieros tóxicos y tal que ha desencadenado entonces la que tiene que ver con todo lo que tú estás diciendo va a ser por una subida de precios según se vaya China e India aumentando el consumo y tal después de este susto de la crisis y tal va a ser por la vía de subida de precios entonces ahora hay que hacer porque es que esto tiene que ir a pagar o como crees tú que va a ser bueno es que yo pongo el ejemplo de la crisis un poco para asustar y obviamente lo hago a conciencia pero con la esperanza y la creencia realmente debo de ser un tecno optimista con la creencia de que no llegaremos a eso yo creo espero por lo menos hay hope los americanos tienen el hope y el expect no espero los dos espero que que seamos suficientemente rápidos como para que no pasen ¿cuándo pasará o no pasará? pues en términos un poco científicos ya que estamos en aunque es es divulgativa la conferencia pero supongo que tendríamos que que medir el tiempo de vida media del problema con el tiempo de reflejo social ¿vale? es una manera de decirlo o sea ¿cómo nos primero no es vida media esto no es radiación pero bueno el tiempo de vida del problema ¿cuándo nos va a llegar y en qué plazo y durante cuánto tiempo ese máximo de producción de petróleo por ejemplo primer problema no sabemos la respuesta segunda pregunta ¿cómo de rápido sabemos reaccionar como sociedad civilizada ante un cambio así? tampoco sabemos la respuesta pero esa doble indeterminación es la que va a decir si somos capaces de adaptarnos a tiempo o no yo quiero pensar y esto es wishful thinking quizá pero quiero pensar que sí porque hasta ahora nos ha ido bien realmente reinventando la tecnología en cuanto a qué tipo de de crisis sería hombre yo es que no lo quiero ni pensar lo que lo que suelo decir es que esta crisis financiera nos ha mostrado hasta qué punto todo el montaje es un castillo de naipes entonces la subida de precios podría ser un síntoma un primer síntoma por ejemplo yo los mercados de futuros no me gustaban hasta que pensé le di la vuelta al cancetín pensé oye no es tan mal el problema de los mercados de futuros es que son como la profecía que se autocumple si los mercados de futuro ven el petróleo caro compran petróleo y el precio sube ¿esto qué es? pues luego dije oye tiene su tiene su qué no está mal tiene es como un elemento de un mecanismo a ver si lo digo bien de homeostasis lo he hecho bien creo que sí que se regula sabes el precio del petróleo de esta crisis que lo correlacionaban con la crisis para mí era como una cierre cuando decían pero venía una experta de la más experta de las empresas expertas super experta y decía el petróleo no tiene sentido que esté a 120 que 130 que llegó a estar dólares el barril debería estar a 50 o 60 y tú decías no tiene sentido que esté pero está luego lo entiendes se puede entender es un mecanismo es el mecanismo de retroalimentación te sirve como síntoma el precio de petróleo de 130 era una fiebre nos está diciendo algo quiere decir que hemos llegado al punto de producción máxima ni lo sé ni voy a poder saberlo ni me importa lo importante es que sí hay signos de que el petróleo está digamos llegando a su punto de producción máxima ahora el año pasado o en el próximo lustro quizás lleve un lustro entero de estabilización da igual nuestros reflejos son tan lentos nos cuesta tanto inventar sustitutivos del platino que mejor empezamos ya el año pasado o vamos tarde y la crisis podría ser con precios de petróleo aumentados pero simplemente como síntoma mi miedo sería que realmente se cayera el sistema por inestable porque no tiene mecanismos de estabilidad por mucho que digan esto es tremendo decirlo pero es lo que opino esto es opinión ¿Vas a ir doy a su pregunta? Sí No tienes sobre distribución de energía por los gráficos que has mostrado que ahora es bastante complicado pero como en algunos países vamos a decir sobre energía de calor en algunos países se distribuye centralmente que en una ciudad hay una chimenea que produce calor para todos los hogares por ejemplo aquí cada hogar o incluso cada hogar produce calor por su vida que no lleguemos con la misma electricidad Sí 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 Bueno lo de lo de electricidad y calor bueno distribución es otro es otro problema si si te interesa eso supongo que estarás al tanto de que en un momento de nuestra evolución tecnológica hubo un tal un tal Tesla que nadie sabe quién era y un pequeño genio de la física pequeño pero un gran genio de la física que se juntó se juntó con un tal Westinghouse que ese sí que todo el mundo sabe que es el de la lavadora no es que es así es así o no Tesla y Westinghouse hicieron posible la transmisión la distribución de electricidad a alta tensión se dio cuenta que se perdía poco pero fue una disyuntiva porque Tesla había trabajado para Edison que creía firmemente en la distribución local en la generación distribución local en la generación local y uso local entonces esto da una disyuntiva hasta ahora hemos vivido con esos hilos de tender la ropa que hacen así y llevan la electricidad que solo se pierde un 7 10% pero solo se pierde un 7 10% en la transmisión pero en la transformación pierde 30-35% en total cuando a mi amigo el extraterrestre le conté como calentamos el agua para la ducha no se lo creía le decía mira cogemos carbón que es petróleo solo en conserva ¿sabes el sol de hace millones de años? entonces excavamos la tierra llevamos unos camiones llenamos los camiones de carbón los camiones viajan kilómetros a un sitio donde quemamos el carbón y con el carbón hervimos agua ¿y qué hacemos con el vapor de agua? pues poco menos que pasarlo por una especie de para que lo entienda el extraterrestre molinillo les ponemos imanes les ponemos unos imanes y por inducción generamos electricidad y ya se estaba descojonando el tío que le digo espera, espera que no he acabado con esa electricidad o sea, hemos cogido sol en conserva lo hemos convertido en energía térmica agua hervida para mover mecánica electricidad y no he acabado tenemos que transformarla a alta corriente alterna ya sale alterna a alta para transportarla otros miles cien doscientos porque si no necesitamos dale, para arriba otros cientos de kilómetros y luego llega a nuestra casa y no te lo pierdas bajamos la tensión a 220 y luego qué hacemos pasamos esa maravillosa fuente electricidad esa maravillosa vector energético de la electricidad lo pasamos por un hilo de nicrom para que se caliente al rojo y caliente el agua del termoeléctrico somos la hostia o sea ese es el ejemplo más funesto del tipo de cosas que nunca deberíamos haber hecho como decía el primer este señor que ha preguntado si nos hubiéramos planteado la barbaridad que supone eso no lo habríamos hecho porque eso no es lo más eficiente ¿sabes lo que era? lo más barato esa es nuestra tragedia que hacemos lo más barato lo que hay ¿qué tienes? el ingeniero no puede hacer más que lo que puede o sea a veces parece que me he mentado con los ingenieros pobrecicos míos al contrario o sea son el siguiente escalón o sea es una especie de carrera de relevos pero el ingeniero solo puede coger el relevo que le da el científico y el ingeniero tiene una estantería llena de cosas que son las que hay y con eso se trabaja y lo más barato era esto que te decía un termoeléctrico es la mayor barbaridad del mundo mundial el ejemplo que has puesto es de aplicación total y absoluta para enfocar perdón para enfocar según mi punto de vista el tema de la investigación en cuanto a energías esas renovables que se dicen ¿me explico? se está cometiendo el mismo error estamos gastando toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de dólares toneladas no millones toneladas que son más evidentemente porque al peso vale más toneladas precisamente en cosas que no nos van a resolver el problema definitivo mientras que a lo mejor existe ese cerebrito que no puede ser ingeniero porque resulta que o bien se ha encontrado el catedrático burde o bien que pasa que pasa o bien resulta que se le han acabado se le ha acabado el dinero o la beca que tendría la solución y estamos cogiendo y estamos gastando toneladas y toneladas de esfuerzo dinero precisamente en otras cosas que al final no van a resolver tampoco el tema yo lo que te lo que te diría es mira esa ya es una cuestión filosófica precisamente no, no, no y te voy a te voy a responder no, no, no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo te voy a demostrar que hace falta gastar el doble de toneladas en financiar la investigación y en buscar a los cerebritos Bill Gates que quieran hacer esto te lo voy a demostrar bueno, te lo voy a demostrar no, yo creía que ya te lo había demostrado hay que gastarlo ya lo sé no, no, no que hay que gastarlo porque ahora te digo porque resulta que la comparación que yo he hecho era muy intencionada es guerra o investigación está muy intencionadamente así ¿por qué? porque a veces caemos en la trampa y los científicos somos fácil presa de eso en entonces ¿tú qué prefieres? que se investigue en energía o que hagamos el sincrotron ALBA o que participemos en la estación espacial internacional y yo no entro en esa trampa porque es una trampa me explico la investigación el desarrollo han estado secular tradicional y universalmente anémicos si se hubiera empleado más esfuerzo no sólo dinero sino gente yo lo que lo que llamo es a la gente a trabajar a los institutos a los chavales de instituto a que no se hagan mastering business administration que se hagan científicos o ingenieros eso es a lo que yo llamo para mí es más importante la gente que el dinero la mitad dime una lo que sea un invento de la mitad más uno es decir el 99,9% de los inventos de que disfrutamos ahora están basados en descubrimientos serendípicos es decir cosas que se descubrieron por serendipia no por casualidad no por azar azar es azar suerte es suerte suerte es encontrarte un billete de 500 euros en el suelo bueno eso es imposible pero suerte eso es suerte serendipia es una combinación de azar y sagacidad serendipia es lo que hace que Fleming se dé cuenta de que cuando un cultivo se le ha contaminado aquello es un antibiótico y saque infinidad de cosas el microondas el no se que todo todo está lleno de descubrimientos serendípicos ¿por qué? porque la ciencia especialmente la ciencia no la ingeniería no funciona como funciona un arquitecto a veces se dice ¿qué prefieres que hagamos? ¿esto, lo otro o lo demás allá? es una trampa a veces la ciencia se plantea como si hacemos los cimientos sobre los que se apoyan los pilares sobre los que se levantará el edificio de la ciencia no señor la ingeniería si funciona así una estación espacial internacional no se construye más que con blueprints con planes y muchos años la ciencia no funciona así la ciencia funciona igual que funciona un campesino tiene que arar un campo y cuesta mucho y tiene que sembrarlo y echa la semilla la semilla es una cosa muy valiosa y el campesino la tira la tira y va a salir pues ya lo decía la parábola depende de donde caiga ahí es donde voy los cerebrines Bill Gates tienen derecho a tener oportunidades no estoy yo no estoy pidiendo dinero para mí para mis colegis lo que estoy pidiendo es que la gente primero se conciencia de hasta qué punto la ciencia es importante para sacarnos del atolladero de la energía o de la salud da igual que también es importante y hasta qué punto no es corporativismo coño no es corporativismo eso es lo que lo que intento transmitir aquí había hablado antes y después ahí y ya cerramos sí si no si yo me tengo que ir a ver pero es que me pongo a hablar y ya voy no no pero tres cosas la primera que te doy tres mil euros por el coche chafado vale segunda que no has hablado o casi no has hablado lo has rozado así y tal todavía hay un camino ahí más para aprovecharse no es de nuestro amigo el sol nuestro padre el sol que es el mundo forestal en concreto voy a referir una anécdota que me parece que la he hecho alguna otra vez hace dos años justo antes de empezar la crisis y con con Santiago Marraco que en su momento fue el director de Licona y que tiene muchas manos en el partido en el partido de gobierno en este momento se propuso una forma de salir de la crisis de una manera inmediata era hacer repoblaciones forestales llevamos sesenta y tantos años sin hacerlas que a su vez tienen una función de corrección hidrológica aquí hidrológica muy importante y corrección del clima lo que nos permite tener más tierra útil más agua para los regadíos etcétera y hemos perdido los inviernos que es una cosa absolutamente necesaria para poder hacer una recuperación forestal bueno entonces en ese mundo forestal prácticamente no has entrado me gustaría que hicieras algún toque de la capacidad de generación de energía sobre todo pensando en lo que has dicho de un niño de ocho meses y el otro niño mayor y la última parte ya me la han comido un poquito por ahí y va en torno a que las soluciones a que no se acertaba decir la solución final es lo que se llama generación distribuida si lo que decía el compañero de por el detrás decía ese mapa de luces que tú has puesto del mundo nocturno le añades el mapa de redes pues lo que tú has comentado hasta el momento es una cosa bestia es una cosa bestia y es una cosa que decirlo en esta casa está feo porque aquí es un poco donde se imparten las tablas de la ley de las redes y tal pero las redes a nivel global son una barbaridad bajo todos los puntos de vista entonces eso no nos permitirá hacer una una extensión ingente del coche eléctrico y tal porque hay un principio fundamental que es que no hay una solución hay múltiples soluciones o sea una cosa que sería multimodalidad allá donde sea factible una se emplea una y allá donde sea factible otra pero como los fabricantes lo hacen a nivel global lo que quieren es por cuestión de magnitud que salga muy barato y que estén durante muchos años haciendo la misma tontería sin evolucionar pues eso causa un problema y aún la pregunta final es tú que conoces el estado del arte cuál es la potencia unitaria máxima que tiene una célula de combustible hidrógeno membrana etc que sepas tu obra comercial en este momento y el costo si puede ser uy no de costes no te podría hablar bueno empecemos por a ver la primera la primera pregunta no no tienes 3000 que no tienes 3000 que no quiero 3000 la segunda en cierta forma sí que he hablado porque hablaba de los biocombustibles pero no es lo mismo sí pero usar biomasa estaba pensando en tus chicos y no estaba pensando en en salgue gasolina aunque no es posible es que es una tontería sí en lo de la repoblación forestal yo estoy totalmente de acuerdo obviamente que es una manera eso no es mi tema pero yo me pregunto porque no se hace más con todo el terreno yermo que hay en mi castilla la manchanata antes había encinas aquello de la grillita que cruzaba la península ibérica pero la verdad es que no en ese aspecto de repoblación forestal no te puedo no te puedo no te puedo ya pero a lo mejor tú puedes convencer de que hay una una posibilidad más para la comisión de energía por ejemplo hombre en como digamos cuando hablan de secuestro por ejemplo secuestro eh captación y secuestro de CO2 pues sí se podría incluir esa como más evidente en la comisión nacional de la energía me preguntaron y yo es que soy demasiado sincero pero les dije bueno se parece mucho a barrer el polvo debajo de la refunta pero bueno pero como nos hace falta porque vamos a quemar pues es mejor que nada ¿no? ¿qué le vamos a hacer? también hay nanotecnología para eso hay unos materiales híbridos que se hinchan con CO2 y tal que luego servirán para otra cosa y lo mismo nos curan el Alzheimer por lo de la serendipia digo entonces sí como factor no sólo energético sino medioambiental sería tener en cuenta desde luego luego lo de la tercera la generación distribuida bueno lo de Edison yo en origen era así entiendo y efectivamente se suele hablar de una manera muy 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 genérica muy vaga como si fuera imposible ¿no? se puede generar y gastar la electricidad en el mismo sitio claro sería más eficiente ¿no? con esa historia a ver la historia que he contado es lo peor de lo peor porque usar electricidad para calentar pues claro no es eficiente con lo que ha costado generarla y los bajones de las cérdidas que hemos tenido entonces la generación distribuida consistiría en que cada consumidor de energía produce su energía ¿a qué nivel? hospital bueno incluso a nivel hospital a nivel sí lo que pasa es que tampoco sería creo yo ¿eh? no tiene sentido pasar de un modelo al otro lo que sí que tiene sentido y creo yo que haría más robusto el sistema es pasar de un modelo que ha sido absoluto 100% a uno podríamos llamar híbrido en el que la generación distribuida ganara peso en el que hubiera mucha abundancia y habría que aumentar muchísimo para que eso ocurriera ¿eh? mucha abundancia de pequeños centros generadores a menudo ante el típico apagón de Nueva York o aquí se esgrime ¿qué ha pasado? pues hombre que es muy difícil digamos adaptar la oferta a la demanda en un caso como la electricidad que oscila la una y la otra ¿qué opciones hay? pues a menudo se dice la línea de muy alta tensión y hombre pues sí también también interconexionar todas las redes es una alternativa porque precisamente ese networking sirve para hacer de de buffer para que esas oscilaciones no den lugar a un de hecho son redes redundantes doblemente redundantes y ahora se dice tendrían que ser triplemente redundantes pues si estamos diciendo que no son muy eficientes ese es el problema ¿sabes? o sea y esto lo dicen los expertos y te a mí como no experto porque no me considero experto solo que me interesa muchísimo y leo mucho pues me llega eso luego me llega lo otro entonces al final lo que yo razono y pienso es que sería mejor eh instalaciones solares apunta para por todas partes en realidad llevamos camino de eso dicen que hay una normativa de edificación en la al menos solar térmica para no calentar el agua como le digo a mi extraterrestre al menos por lo menos pero también fotovoltaica para que empiece a contribuir pero mínimamente la verdad es que se desmaya uno eso va super lento pero bueno ahora también tengo un 5% de un huerto solar por cierto ya has puesto pues oye te metes ya que ves que es lo suyo y bueno básicamente eso sería la respuesta un método híbrido sería ideal un sistema más robusto vamos a la última pregunta si bueno cuando has hablado de esta comparación de los 1200 millones de euros que se dólares pero bueno si da igual eso y los 75 mil o medio millón o un millón de millones de eso pues en el presente me hace ver a mi la importancia que le da la administración americana al petróleo y sus derivados versus a estas nuevas tecnologías porque al fin y al cabo el dinero es lo que pues no sé le doy la vuelta a tu calcetín que no si si y veo ahí un peso muy grande pero eso es cual no sé si yo creo que es de esa manera pero la pregunta es te has dicho que las células fotovoltaicas la producción de energía solar energía eléctrica solar tenía dos puntos críticos uno es la producción de silicio y otro nuevos materiales que se podrían utilizar así que algunas multinacionales están invirtiendo bastante en nuevos materiales tú sabes nos podría estar una pincelada en esas dos cosas de qué se está haciendo y cómo ahí si se va a superar algo o en tu visión vamos muchas muchas avenidas paralelas que de nuevo contradice esta visión de enfocar en una sola de qué cosas se están haciendo pues precisamente el abrazamiento del proceso del silicio solar que yo sepa poquísimo poquísimo paradójicamente pienso que se podría hacer por eso lo digo en cambio en materiales diferentes sí que hay muchos y de hecho el silicio es un semiconductor elemental pero tenemos a cada lado de la tabla del silicio arseniuro de galio semiconductores compuestos es decir no tiene por qué ser un elemento puro puede ser una combinación arseniuro de galio arseniuro de cadmio las combinaciones se multiplican y son semiconductores también y saben hacer el truco también ¿qué pasa? varias cosas son más caros ya empezamos si son más caros ya empezamos bueno pues hay a quien se le ha ocurrido hacer celdas de concentración que usan semiconductores compuestos que son más caros pero que concentran la luz de una gran área en una pequeña zona del semiconductor muy caro pero que aguanta esa intensidad luminosa y esa es una opción celdas de concentración ¿qué otras alternativas hay? necesitamos un material barato hay un tal Kratzel un suizo que en el año 91 hizo una publicación en Nature donde encontraba al parecer la panacea dióxido de titanio no silicio no arseniuro de galio TiO2 dióxido de titanio es un óxido blanco inocuo barato se usa de hecho absorbe la ultravioleta y se usa por ejemplo como filtro solar bueno pues ese es un material estupendo ¿qué pasa? que absorbe la ultravioleta bueno pues entonces había que modificar la superficie nanopartículas de dióxido de titanio porque si no son nanopartículas no funcionan nanopartículas de anatasa de TiO2 en forma de anatasa con pigmentos que absorben la radiación visible no la ultravioleta porque el TiO2 solo absorbe la ultravioleta bueno cuando descubrieron esa celda y en el 91 Gratzel publicó tengo una celda que da un 10% de eficiencia con dióxido de titanio parecía la solución la panacea ¿por qué no lo ha sido? porque los productos que contiene algunos son orgánicos entre ellos el pigmento el electrolito y se descomponen con el tiempo no aguantan tanto tiempo como el silicio que es un material inorgánico que aguanta ahí lo que le eches últimamente están las celdas de tipo orgánico que son polímeros conductores y nanomateriales otra vez ¿qué pasa? que mucha gente dice ojo que con lo de Gratzel las orgánicas no funcionaron así que cuidadito con esto entonces hay como un par de puñados de alternativas a todas las cuales hay que darle una oportunidad de tener éxito porque no sabemos cuál va a acabar siendo la mejor Indium Gallium Night Fight el Ingan ese fue también y digo fue fue hace 5 años si es que no hace nada hay que darles tiempo fue también una gran promesa porque de repente según el nivel de dopaje del nitruro de Indium Gallium absorbía en una zona de la radiación visible con lo cual podías modulando la cantidad de nitrógeno que tenía aquello ver donde absorbía y abarcar todo el espectro de radiación luminosa del sol entonces esa es otra línea prometedora ya no es un semiconductor de tipo compuesto Arseniuro de Gallium sino el nitruro de Indium Gallium por ejemplo ese no está mal hay otro que tiene Cobre Indio Gallium y Azufre creo hay muchos y se está y claro hay especialistas en cada uno eso es parte de nuestro problema para divulgar que hay ultra especialistas en muchas cosas hay mucho en marcha en eso y seguro seguro que acabamos viviendo del sol llevamos viviendo del sol mucho tiempo lo que pasa es que es del sol antiguo partén y la pregunta siempre es ¿cuánto dentro de 10 o 20 dentro de 30 años será porque si es dentro de 30 igual nos necesitamos investigadoras y mi pregunta a su vez es ¿qué fracción de la población española trabaja en I más D en Energías y ¿qué fracción cubriendo un partido amistoso en Oslo? ahí van cada periódico lleva dos las televisiones llevan tres porque lleva el cámara encima el peso de las neuronas que decías tú está mal distribuido uy si entramos en los programas de tipo rosa rojo tomate y tal amarillo esto ya es deprimente sí tenemos que mejorar pero bueno yo por eso hago divulgación a ver si convenzo a alguien el poema este lo decía muy bien que ningún esfuerzo cae en tierra la vida es fantástico yo además con todo lo que se ha dicho me gustaría acabar aparte de dándote las gracias enorme de todos por el esfuerzo enorme que te ha costado hoy aquí por la excelente conferencia aquí mentalmente pero yo sabía que iba a ser así en cualquier caso no me sorprende y por la participación que ha habido tan intensa en ese tema tan humano que yo creo en el cual todos somos necesarios y todos tenemos que prepararnos para grandes sorpresas de todo tipo las que tú has dicho negativas y las positivas de hacer investigación fundamental sin rumbo casi o sea en lo que uno sabe hacer entonces al final pues el indicia Pedro ha escrito mucho sobre este tema en divulgación sobre el indicia los americanos lo miran mucho y yo creo que al final la gente joven que hay aquí ingenieros en su mayoría los científicos se tendrán lo importante en un científico para el futuro y para buscar soluciones para la sociedad es ser un gran observador y tener una buena base de conocimiento de la que hay que al final cuanto más grande se hace más se da cuenta uno de que sabe mucho menos me gustaría acabar así y dándote sobre todo las gracias gracias gracias